El equipo paralímpico español regresa de los Juegos de Pionchan 2018 con el resultado de dos medallas, una de plata y una de bronce, más cuatro diplomas. La pareja de esquiadores formada por el vasco John Santacana y el aragonés Miguel Galindo sigue sin bajarse de los grandes podios internacionales. Tras dos cuartos puestos en el descenso y el supergigante, en la prueba super combinada lograron por fin ser segundos y sumar su novena medalla paralímpica. Pese al séptimo puesto en gigante y la descalificación en el slalom, los deportistas de la Federación Española de Deportes para Ciegos terminaron con buen sabor de boca sus últimos Juegos paralímpicos. Al final llegó la plata en la super combi, que fue un exitazo. Llevamos, no sé si son diez o once años sin dejar de hacer un podio en la competición referente del año, sea en Mundiales o Juegos y eso no es nada fácil. Así que bueno, nos vamos de aquí con un poco de pena por este slalom, pero bueno, son cosas que tiene la competición y que hay que aceptar. También hizo historia la rider barcelonesa Astrid Fina, que ganó la primera medalla del Snowboard Panolímpico Nacional. La representante de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, entidad que llevaba 26 años sin recoger un metal en los Juegos de Invierno, terminó tercera en la prueba de cross y sexta en la de banquet slalom. Mi valoración general de los Juegos es que estoy súper contenta, estoy contenta porque he sacado una medalla, se ha visto el trabajo que he hecho, pero bueno, todavía me falta adaptar, me llevo muy poquito, es eso, seguir trabajando. El cuarto deportista de la delegación española, el asturiano Víctor González, debutó en unos Juegos Paralímpicos con un dúo décimo y un décimo tercer puesto en las dos competiciones de Snowboard. Lo más bonito para mí de las Olimpiadas no ha sido ni las banderas, ni ha sido ni las competiciones, ni los oros, ni los metales, ha sido vivir esta experiencia con una familia que realmente, realmente nos ayudábamos unos a otros. Estos cuatro deportistas compitieron entre el 9 y el 18 de marzo y estuvieron acompañados por otras siete personas, entre técnicos, personal médico y de organización.